No hemos tenido siempre el mismo nombre, nos hemos llamado desde Nightmare, Vida Bama, Agente Naranja, con Agente Naranja tuvimos un guitarista, y por el... ¿Qué es la guitarista? ¿Te llamas a la guitarista? No, 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 no. En Agente Naranja nos lo pulimos como los Brookies por ahí, tocando nuestras propias fiestas y conociendo como es el ambiente. Cuéntale, cuéntale el party a ese que estuvo aquí, que estás con famosos ya en el colegio. Hay algo que dentro de un año va a ser... ¿Como salida de huevo? Como... Como... Vamos a entrar a la guitarra delads. Como... 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 El camino... La gente se llama el camino La gente se llama el camino La gente se llama el camino No es eso, simplemente es que ya hemos tenido una situación en que no han tirado un tenis o algo, cuando la gente sale de la piscina no han tirado con ropa no han dado un beso con dos Inclusive han habido chicas que han venido y han puesto panties en los lugares que no quieren saber pero en el podcast va cantando mientras hay una chica bailando en tanga que te escucha No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces? No, no, no No, 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 no Hay una patina para la historia de la música Este Ahora se puede decir que teníamos música, pero usted como quien dice era introduciendo una herramienta de la música como tal, ahora tenemos una música bien preparada, la gente tiene un gusto por delante, la gente le gusta. Y pues, los muchachos, todos hemos progresado increíblemente, usted sabe que es la única. Respecto a eso que a usted, la gente le sacó de todo su tiempo a comprarlo, ya que uno dice, vamos a ser un grupo, no es tan solo, que todos sean buenos y músicos, sino que tiene que haber una química entre los músicos. Se dice que ese periódico sacrificio en la vida, lo hemos tomado y pensamos que estamos en lo más que nos gusta, y tenemos que seguirla hacia adelante, no podemos dejarnos quedar atrás. Estamos grabando muy fuerte en nuestras canciones y estamos trabajando en la producción de unas canciones mucho más orientadas a lo que estamos haciendo ahora en el ambiente artístico. Vamos a tocar el Detroit, es especialista en bajo, es tremenda habilidad, tremendo prodigio, es uno de los más talentosos bajistas que se proyectan ahora mismo en el ambiente del rock. A su lado, no es otro más que Deeper, si te has imaginado, el crazy one, el hombre que tiene que ser los taties con perpicio, los tigras, que tiene que ser con taties cuando uno no lo pueda ver, lo hay, es que toca una batería increíble. Pero, a mi lado no hay otro más, a menos que a Carlos Rose, y es Carlos Rose. Quizás la clínica del grupo Alcabuz, quien a pesar de su corto tiempo también tocando, pues ya se proyecta como un lead de guitarra. ¿Dónde su puesto que es? Y entonces, no. Y entonces, soy yo, me doy a los que se deben de la guitarra, que se llanta, a bien como él quiere. A la próxima vez, por favor. Y también es el panderecito oficial, además de que toca la armónica como la hay. Gracias. ¡Dévenlas, me tienes! 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 ¡Llalde, Llancaú es una forma de divertirse, hacer sentirme más adaptantes de las personas, y en las que disfrutan tanta música. Y... el hombre a la que termina su promesa. y soy un coleguerano de Tecaúcho, que es magnífica. Como todos somos una familia de cantantes. Es verdad que hay muchas familias y somos familiares. Y nuestro propósito es... Me da un servicio a toda la juventud que realmente está necesitada de expresarse. Nosotros somos como ese medio entre la juventud se expresa. O sea, con nuestras canciones, por ejemplo, me gustó... mirábamos. Una generación... que traba sobre... vampiros. Me gusta Tecaúcho, es una música... básicamente, si es así, y compleja a la misma vez. Porque realmente expresa el sentimiento de la juventud en general, por lo menos de nuestra generación. Muchas de las canciones que escribimos, las escribimos pensando en... experiencias de la juventud. Como por ejemplo... O de la mamá. Que trata sobre una chica que ella no... no puede ver. En su mundo... Está embarazada, no sabe ella qué hacer. Ese tipo de temas son temas sociales, temas... La juventud es no ética lo que no puede. Que trata mucho de... que trata mucho de... de... de los ejemplos habitados, como de los paráticos. Bueno... Nosotros vamos a escapar y entrar con él. Nos comprometemos tanto con la gente que es Marcelo, que es Marcelo, Marcelo. ¡Gracias! ¡Guau! 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 Gracias.